Arrastre el agua, bien, especialmente, y todos los vecinos están arrastrando especialmente para poder ayudar al bombero a que no se lo lleve en sí y no le arrastre el agua. Como pueden ver, está venido más ayuda, están traciendo más sogas, especialmente. Bueno, y como pueden ver, Germán también está ayudando para poder agarrar la soga y tener más agarre. Acá ya vino mucha más gente, especialmente. Pero la dificultad es que ahora el agua tiene mucho arrastre, demasiado. Necesitamos manos, salid ahí, aquí está. Salid ahí, saldote para allá. Así que estamos aquí. Seguramente se estarán preguntando a Lotaro por qué no ayudas, porque estoy cargado con muchas cosas ahora, especialmente porque los chicos están ahí colaborando y ayudando entre ellos ahí. Así que estamos aquí viendo cómo está la situación actualmente, que por el momento el bombero fue rescatado, especialmente del arrastre. Bien, pero bueno, todo está, por el momento ahora todo está bien y está controlado todo. Y ahí está viniendo mucha más ayuda para poder ayudar a las personas que se encuentran ahí en situación.